Fortnite Oh la SCAR, la SCAR, ya se acabo el juego, se acabo Bueno, yo no se Pa que? Que paso? Ya se acabo, ya ha ganado Si se acabo el juego mirando este circulo ya, ya perdimos No, 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 no importa, yo tengo la SCAR Mira, mira, hubo una UCI violeta Viste, tiene que quedar aqui, aprende aprende El que viene Que se yo, yo no hago planes tan adelantados Por ahora no Ay santo Mira, tengo un big potion aqui, pero no lo puedo cargar, se lo tiene que venir a buscarlo Jajaja De que? Pichado, lo puedo cargar, voy a soltarlo No, estamos super separados Nos pueden matar a todos, como que literalmente Baja, en un tiro Hello? No pa, yo no estoy one shot, yo nunca estoy one shot Hello? 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 Me enganche Jeje Que verde, que verde En el carajo por aca, yo irpando a ti Chew, cabrón, por esta moverte Chew, esta en el medio de Wailingwood Este cabrón, siempre Ehhh, un grub chat tu sola, para que todo el mundo piense que esta Jajaja Jajaja Esa Edison, porque es sola Chica Jajaja 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 Edison va a hacer un get la semana que viene Eso dice el No, osea, Olga se lo dijo Jajaja Vamos a construir malas Que no lo haces por terminación Jajaja Jajaja The classic, the classic Jajaja 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 Si, eso me lo pregunto yo Eso o no Ok, está bien, yo veo lo que puedo hacer, yo veo lo que puedo hacer. Ahora habríamos un par círculos, en serio. ¿Qué? Vamos a Jodorlo en el círculo. Ok, he vuelto, he vuelto. Estamos juntos, Jodorlo en el círculo. ¿Qué hora es? Ay, santo, si son las diez y media, yo tengo que dormir bien mañana, yo compito. Gracias, Maricón. Compita, porque en el maricón ya ganaste, cabrón. Estás chocando, si tuvieras la competencia. Está Wanchi Salich, está Jaupi. Wanchi Salich. Jaupi ya no compita, porque es trampa. Wanchi Salich. Cabrón, no es por eso, es porque ya tengas a los feinos. ¿De qué tú hablas? Por eso cabrón, porque ya... Estás aquí aún. Eso es como poner a Dios en un equipo baloncesto. Hay gente, hay gente en Tomate. Hay gente en Tomate. No estamos ni cerca de Tomate. Vamos para Tomate, yo me quiero comer al señor Tomate. Vamos a hacer un personaje... ...con la cabeza del Tomate ese. En fin, en serio, lo van a sacar, lo vi. El skin está cabrón, y el pescado está cabrón. Ya, ya lo fallo bien duro. ¿Dónde están? No los veo. El tipo salió por el gate, salió por el gate. Dale en el gate. ¿Qué? Correa a tu muerte, hijo de puta. Correa a tu muerte. ¿No se mueren? El tipo eso... Execute all the 66. Péllete la boca, jodito. Esos son... Esos sonos bien tryhard. Mira, este... ¿Alguien puede cargar estos minis? ¿Te cargo el mini? No, 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 tranquilo. ¡Cabrón! Yo no he podido comprar un rocket launcher. ¡Qué mierda! Compa, compa, lo necesitamos, lo necesitamos. No puedo, no puedo. ¿Cuánto necesitas? ¿Qué necesitas para el rocket launcher? 300 wood. Yo tengo 300 wood. Pero, mamá, que la mierda está lejos. Ya está en el storm. ¿Dónde está? ¡Qué coño que está allá arriba, te digo! ¡Dónde hay allá arriba! ¡Dónde hay puto waypoint, cabrón! ¡Dónde hay puto waypoint, cabrón! ¡Ya puñe! ¡Mamabichos! ¡Qué carajo! ¿Por qué carajo te has dado esa memoria? Porque fue donde yo cabí, cabrón. Y me recuerdo, ¿cómo qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si hay un tryhard, deja un tryhard. ¡Mile, tú eres tan mamabichos, salte de aquí! ¡Sí! Yo te acuerdo con ese dicho. Hasta que te hace falta quedarte en casa a dormir. Yo no voy a volver a dormir en tu casa. Yo no voy a volver a dormir en tu casa. Yo todavía pienso que eres un maricón, pero... Te estabas hablando, yo estaba hablando contigo. ¡Michael, ve acá! Pero es que yo no vuelvo a dormir en tu casa. Yo no vuelvo desde lo que me hizo tu madre esa noche. Que me empezó a tocar. ¡Michael, ve acá! este tipo alguien coge esta mierda cabrón desde que tu madre me empezó a tocar ay marco vete pa'l carajo me quito una vida hay un tipo, hay un tipo ¿dónde? ¿dónde? ok, ya lo mató lo cogiste lo cogiste desprevenido, bendito no te esperaba esta cuando la puerta no sabía que había una ventana miren, necesito que alguien encargo de host porque me estoy encoljonando me tienen de hospital, dejé unos bandis ahí yo tengo 15 bandages así que déjalo haznos de caridad mira, es que ahí no fue el círculo, gracias alcohol también tiene bandis, estamos bien anda, el círculo está lejos que unos cojones y loco cabrón, es mejor allá del gringo este tipo siempre nos matan aquí un tipo de hueso, un tipo de hueso un tipo de hueso un tipo de hueso, un tipo de hueso y morimos, me cago en la puta madre es verdad esto no falla, loco, nos van a matar hay un tipo de izquierda también, cheo, y como que al frente al frente hay uno también lo pinchamos, lo pinchamos lo pinchamos pichea que el que está lejos, que el que está al frente hay que matarlo pero hay que ver al que no venga a venir, no se vaya a venir encima hay un booty king allá abajo estoy lejos, estoy medio lejos hay un booty king hay un booty king hay una poción como que yo te dije, cuidado mira donde está el booty queen donde está el booty queen hay una trampa, hay una trampa es mentira, no hay una trampa y yo también estoy cargando minisheel ya vámonos, 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 vámonos al par ciclo, vámonos al par ciclo ¿qué? no saben lo que están haciendo solo están expresando botones random que, random botones son arquitectos son unos arquitectos se confundieron de juego se confundieron de juego se confundieron de juego qué bello le quedó bello eso, déjame decirte una barra de arte, están practicando para mayagüe es el portafolio te imaginas, cabrón y tu profesor es un jovio toto pues y tu profesor es un jovio toto pues te de partnites i want you guys to make your best building in fortnite oh my god hay todo el mundo, oh no el profesor te ma ma el toto no es mi técnica porque este siempre, este siempre le tiene unos comentarios ahora porque esta play no parece un mojón porque esta play no parece un cunc triple emoji ¿qué? es verdad se parece a chegui ehhh ehhh oh my god ya te comiste tu hamburguito o lo que sea si jaja 牛 vino de butter y el sándwich tu Bipín J de que tu habla con Lou vino tu butter si eso era que viene en un caja h en jelly Ay puta, puta Cago en la mierda, se me olvidó algo Se me olvidó, ah Cortarme el testículo Yo me como eso por las mañanas Y me estoy cagando por el camino En el gimnasio allí Usted sabe lo que tiene que hacer, muy bien Mira, hay mini shoes Los mini shoes ¿Quién lo quiere? Mano, ya está a casa Joder, algo ¡Cabrón, ata de nosotros, ata de nosotros, cabrón! ¡Anda para el cabrón! ¡Bitch, what! ¡Ayúdame! ¡Ah, aquí se me está, cabrón! ¡Corre! ¿Dónde es, cabezón? ¿Lo mataron ya? No sé ¡Anda! ¡Ah, ya lo mataron! ¡Ay, la tormenta! ¡Ayuda, cuidado! ¡Hay cosas buenas ahí, hay cosas buenas ahí! ¡Vájela, fena, fena, fena! ¡Hay balas! ¡Hay una guía azul! ¡En busca! ¡Hay más gente atrás de nosotros! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Estás disparando! ¡Diosito! ¡Toma! ¡Hay más gente al lado de nosotros! ¡Este, tío! ¡Abrajense, pájense, cuido! ¡Este pendejo! ¡Deja de construir así! ¡Ay! ¡El carajo me construyó encima! ¡Este pendejo! ¡Este pendejo! ¡Este pendejo es el Chewui obligado! ¡Chewui! ¡Está en el f***! ¡No los veo! ¡En ese Ford! ¡Ah, mira! ¡Ya lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡No fui a la gran p*** le di! ¡Pero me dio! ¡Sí! ¡No estoy en medio! ¡Alguien me deja chuparle el Mimi! ¡No hombre! ¡No estoy en medio! ¡Va a violar este culo! ¡No estoy en medio! ¡No te vi lo vi! ¡Ah, lagging! ¡Dile eso a este! ¡A la rica! ¡Toma el p***! ¡Ah, me violé! ¡No, p***! ¡Es que ese bunny yo lo tengo checked! ¡Papi lo tengo ready! ¡Está ready! ¡Está ready a morir el bunny! ¡Málco el cuidado! hay un boli por ahi mira ya la que pistola es esa una le quito la vida muerete esa arma buena buena hay que ir no esperate que hay luz mas minis mira voy a soltar las agusas para tener las granadas las necesito tengo tantos minis me cago en la madre dame un minis coge de los que estan ahi tirados para poder cargar mas coge de los que estan ahi tirados vamonos 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 hijos de puta corran yo suelte la minis si tuve que coger la granada la necesito yo le quite tanta vida a tanta gente pero nada mas coge un kill mira otro minis mira hay otro minis ahi ehh si alguien se lo tiene que meter que se lo meta aca mara hay gente en la montaña cuidado que yo let's avoid that shit bro let's go ride let's avoid that shit man va a cerrar en la granja no te metas por medio no te metas por medio anda pal carajo mira eso en la cazacueva esa cuidado loco allí en esa montaña cabrón esta llena de gente si loco ah ese tambien ah 245 nada construyeron con la con la con los cuadrados nuevos ahi anda ese escondite marco esta bien duro cuñeta anda anda me ennipearon yo ennipearon un tipo y el mismo me ennipea a mi esta allá esta allá abajo el fort ese de brick ah de caja anda me build de acá para que no nos den de atrás muy bien espere a ti mami esta llamando ah dios mami anda pal carajo bus plan build up boys ok dale pero que cual es el show mi madre me dijo tienes 3 minutos para estar en tu cama durmiendo si como que si 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 hay build up vea donde estan esta gente alguien sabe anda ok vele vea que el build up para el nada mas me encanta osea me encanta mira el tipo con una bazooka y epi viene para donde nosotros donde este es de la bazooka ahi cao a la cuanta tiene ese tipo se violelo se violelo mira construyeron allá arriba tambien tienen par de portafolio portafolio no me fue la gran puta no hay un tipo aqui no co dios mio los cerdos cabron esta solo esta solo le di con la escala se puede morir rapido ya hablo se cerra el sol cuidado cuidado vienes por ahi vienen por ahi chauvi ayuda no se puede no se tiene una batuta a mi me comieron el culo ahora mismo jaja anda pa el carabo cierra la puerta diablo que fue eso no puedo no a la puerta me violaron no no me voy no 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 en la puerta jaja no porque dejaste la puerta abierta y el misil le dio adentro de la puerta y no pude secar la puerta no hubiese demasiado un licho mala miya por salir a matar al timo te iba a meter un roclochante por el culo por no ser tan mamabicho como tu jaja jaja mita con el culo Bájate Ghost Recon No, no hay nadie online No Bájate Ghost Recon Ok, lo voy a bajar Vélez, bájalo Vélez, bájalo, bájalo Ghost Recon, está gratis Se fue? Los próximos 30 minutos son gratis Gracias por el box sponsor Dale, búscalo y dice free try Que se yo Pero donde lo busco? Como que me sale en algún sitio Ok, es free Chécate en free Pero yo pienso que si escribe Ghost Recon Y baja el juego para abajo, ahí sale Yo voy a quitar la transmisión Porque ya todo el mundo se fue Lo voy Lo voy Lo voy Lo voy